En el marco de la decisión adoptada entre concejales de la Alcaldía de Constitución y el propio alcalde, en el cual han manifestado su decisión de tercerizar el servicio de recolección, lo que ha generado una gran preocupación en los trabajadores pertenecientes a la Alcaldía, los trabajadores municipales, y obviamente el sindicato de ADEON, bueno, nos encontramos aquí reunidos con los compañeros y compañeras de dicha alcaldía, tratando primero que nada de intentar generar una mesa de diálogo, tanto con el alcalde como con los concejales, incluyendo al propio señor Intendente de Salto y al Director de Hacienda. Nosotros como trabajadores no solamente vemos como con preocupación el hecho de que se intente tercerizar un servicio que siempre fue 100% municipal, sino que nos preocupan los argumentos que plantea el alcalde de esta localidad. En donde argumenta que la tercerización se debe a las malas condiciones en las cuales se presta un servicio, y que estaría generando ellos a través de esta tercerización la generación de nuevos puestos de trabajo. A nosotros realmente nos preocupa y nos indigna un poco el planteo que hoy por hoy hace el señor alcalde, teniendo en cuenta que desde hace muchísimo tiempo, desde que asumió su responsabilidad dentro de la alcaldía, el sindicato de ADEON y los trabajadores le hemos venido planteando la preocupación de las condiciones de trabajo, pero también le hemos venido planteando en muchas oportunidades elaborar planteos en conjunto entre los trabajadores, el alcalde, los concejales, para transmitirle al gobierno departamental con el único objetivo de lograr gestionar recursos para la alcaldía. Cuestión que lamentablemente nunca han llevado a cabo. Nos preocupa que se esté manejando un monto de dinero que será destinado a la tercerización de ese servicio, en donde con ese mismo monto de dinero se podrían contratar entre 5 y 6 nuevos funcionarios municipales, es decir, generar mano de obra genuina y local y puestos de trabajo permanentes. Estamos planteando realmente las diferencias en este sentido y tratando de que de esto salga lo mejor posible, no solamente para los trabajadores, sino algo muy importante para la alcaldía, para los ciudadanos, para los contribuyentes, porque realmente entendemos nosotros que son argumentos bastante livianitos y vacíos de todo fundamento y que no se le está diciendo la verdad a la población. Que el servicio de recolección de esta localidad sufre algunos inconvenientes o dificultades, sí está claro. Ahora que tenemos un servicio de recolección que esté colapsando, No, para nada. Es una alcaldía que basta solamente con entrar y fijarse las condiciones del entorno y veremos que es una alcaldía en la cual realmente se puede observar la prolijidad y la limpieza. Entonces, por lo tanto, plantear que hay argumentos firmes como para tercerizar la recolección de residuos en función de las dificultades o la falta de condiciones que por ahí se demuestran a la hora de salir a brindar el servicio de recolección, no nos parece. No nos parece que sea una situación que se justifique con la tercerización. Volvemos a repetir. A nosotros nos preocupa la decisión, primero que nada, como un retroceso hasta ideológico de una alcaldía que hoy por hoy está gobernada por una fuerza de izquierda. Nos preocupa enormemente. Pero también entendemos que existe la gran posibilidad, y a eso apuntamos como sindicato y como trabajadores, de que con ese monto de dinero que se intentará llevar adelante en la tercerización del servicio, contratar mano de obra local, mano de obra genuina, mano de obra permanente que realmente le brindará y le dará algunas de las condiciones necesarias para llevar adelante este servicio y otro servicio. Estamos apostando al diálogo, vamos a solicitar la mesa de diálogo con todos los interlocutores posibles y sin duda que los trabajadores municipales vamos a defender la mano de obra municipal, los servicios municipales, el fortalecimiento de los servicios municipales ante todo. Y está claro que para eso, si es necesario, vamos a recurrir al apoyo de todos los trabajadores que forman parte de la Intendencia del Salto. Porque hoy es Constitución, mañana será Belén y pasado comenzarán las tercerizaciones en muchos de los sectores de la ciudad si no se pone un freno a esta situación y si los trabajadores municipales realmente no defendemos la mano de obra municipal. Así que, dejar bien en claro, hoy en esta reunión aquí, hoy, día lunes a las 7 de la mañana, tendría que haber estado presente el alcalde, porque en eso se comprometió con el sindicato. Lamentablemente, no estuvo presente, lo hemos llamado, tiene el teléfono apagado. No es bueno esquivar a la discusión, no es bueno esquivar al diálogo cuando se está atentando en contra de la mano de obra de un número importante de trabajadores y trabajadoras. El sindicato dará la lucha, dará la discusión, tenemos los argumentos, los fundamentos y volvemos a repetir, el no a la tercerización, un rotundo no a la tercerización de servicios de ningún sector de la Intendencia.